Sobre la vida, la actuación, el amor con Alí Tergens y su matrimonio con Berguzar Corel. ¿Qué tipo de amor es el tuyo? Algo que no le pasará a todo el mundo. Nuestro destino está escrito junto con Berguzar. Conocí a su madre y a su padre e incluso trabajé juntos. Entonces yo tenía 20 años. Berguzar, 12 años menor que yo. No nos habíamos conocido en ese momento, supongo que iba a la escuela primaria o algo así. Han pasado años desde entonces, estoy en un restaurante en Belloglu. Detrás de mí, algunas chicas han estado cotilleando sobre los maestros del conservatorio. Regresé, yo también soy de mi mar Sinan. Dije. Nos conocimos en ese momento, pero no sé si Tanju y Unliason la hija. Después de eso, tuvimos una o dos reuniones más. Más precisamente, le seguí algunos secretos. Hubo un acercamiento platónico entre nosotros, pero se limitó a eso. Años después, nos volvimos a encontrar en One Thousand and One Nights. Y nos dimos cuenta de que la interacción entre nosotros siempre está ahí, nunca desaparece. ¿Resulta que también le gustaste hace años? Sí, pero una mujer muy sensible. No mostró fácilmente lo que quería. Resulta que también era tímido. Entonces, por supuesto, volé y fui. Después tuve muchas relaciones. Incluso me casé. En la vida, se paga un precio por todo lo bueno. No, todavía estamos pagando el precio por este amor. Porque todos los que no conocemos pueden bromear sobre nuestra relación. Él puede ver esto en sí mismo. Solía haber gente chismosa en el barrio. Hoy existe internet. Insultos, calumnias entregadas directamente a la dirección. ¿Qué es lo que más te molesta entre todas las conversaciones sobre ti? Escriben tantas tonterías y cosas falsas. ¿Cuál contar? Cosas terribles de las que se decía que realmente dolían, que dolían. Mientras estos bombardeos continúan afuera, nos miramos y nos abrazamos con fuerza. Fueron muy injustos con Bergüzar, por quien siento pena. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de Bergüzar? Tiene una energía que me impresiona. ¿Es más animado que tú? Por supuesto que ni siquiera palabras. Increíblemente vivaz, extrovertida y divertida. Ama mucho a los ciervos. Pero si quiere, puede ser muy duro. Este es tu estado de calma y calma, ¿no molestas a la chica? A veces aburre. Especialmente el tiempo del sultán Basta. Estoy aburrido de ti ahora. Él estaba diciendo. Debido a que Suleyman siempre estuvo entre nosotros, la nación Suleyman hizo esto, hizo esto. Él estaba diciendo. Si bebemos y bailamos, si aparece en nuestras fotos, Salomón lo regaló. Saldrá a la luz y, por supuesto, no podríamos vivir nuestras vidas normales. Mi esposa jugadora, pero aquí en Turquía. ¿Tienen reglas como no se puede besar, no se puede hacer el amor? Ambos somos actores, los dos amamos nuestra profesión. Por supuesto que haremos nuestra parte. Como dije, no te besarás. Yo no le digo. ¿Es posible algo como esto? Estos no confío en ti. Entonces, ¿por qué están juntos entonces? Si digo más y dudo de él, él también debería hacerlo. También besé a muchas mujeres para el papel. Entonces tenemos que cuestionar nuestra perspectiva sobre la profesión mayorista. Por ejemplo, tienen escenas con Kanaan, la nación comienza a atacar, esta mujer es así, ella es. No me importa, estoy completamente detrás de mi esposa, mi apoyo hasta el final. ¿Qué tipo de amante, qué tipo de madre? Ella es una mamá increíblemente divertida. Pero cuando llega el momento se enfada, me gusta mucho. Los niños también necesitan disciplina. A veces escucho la voz de mi madre en Beriguzar. Y como amante, un amante terriblemente misterioso. Amante al que le gusta hacer sorpresas. Me golpeo en momentos interesantes, desde lugares que nunca esperé. También cocino muy buena comida. Amo la comida de mi esposa. ¿Y si me deja y se va? ¿Tienes miedo? Tengo miedo, por supuesto. Ni siquiera me gustaría pensar en tal cosa. Nada es garantía para ninguno de nosotros en la vida. Siempre debemos mantenernos frescos para la otra persona. Debemos hacerle sentir que nos preocupamos. Hago todo lo que puedo. ¿Cuál es tu marco de felicidad? Estamos en el agua, buceamos, jugamos. O bailamos en algún lugar por la noche. ¿Qué está haciendo Ali mientras tú y Beriguzar bailan? Si bailamos en casa, se interpondrá entre nosotros. Me quitará a su madre. Mi hogar es donde soy más feliz. Estoy en paz en Beriguzar. El momento más problemático es la persona en la que puedo confiar. ¿Qué estás haciendo para proteger este amor? Demasiadas personas innecesarias dicen demasiadas palabras innecesarias. Producen chismes. Por ejemplo, no nos peleamos con ellos. Esta es una de las formas en que protegemos nuestro amor. Porque consumen energía humana. Preferimos gastar esa energía en el amor. Desafortunadamente, parecemos ser un objetivo abierto para la gente. Por eso siguen jugando, o no tenemos ningún problema con nosotros mismos. Cosas que siempre vienen de afuera. Sin embargo, peleas que ocurren en todas las relaciones. Pero nuestra preocupación es lanzar bombas constantemente dentro de la casa desde afuera. ¿Y por qué están haciendo esto? Cuando comenzó este amor, algunas personas intentaron retratar a Beriguzar como la persona que puso fin a mi matrimonio. Este es el punto. Sin embargo, el final de ese matrimonio no tiene nada que ver con Beriguzar. No es algo que Beriguzar merezca ser declarada la mujer que destruyó el hogar. Tonterías totales. Además, han pasado 11 años desde que nos casamos y nuestro hijo tiene 10 años. La gente dice, ¿por qué no saliste entonces? Dice. Si me hubiera metido en esta pelea en ese momento, Beriguzar y yo nos habríamos lesionado mucho más. Como no podemos hablar con esas personas, no podemos. Mira, hemos estado juntos durante años, ¿no es esa la mejor respuesta? Bloqueamos nuestros oídos a los sonidos externos, nos abrazamos y continuamos con nuestra familia. Que nos dejen en paz. ¿Cuál es el secreto de que las series de televisión que juegas son tan populares? Respeto mi trabajo. Si hay un secreto, es este. Creo que una de las cosas más preciadas de la vida es el trabajo y la otra es el cónyuge. Determina todo nuestro futuro. Los respeto a ambos y trato de ser digno. Si eres la persona guapa que gusta a las mujeres, también avanzarás en la actuación. ¿Es esta la fórmula? No, la física hasta cierto punto, después de cierto punto, todos miran cómo hacen el trabajo. Nadie aprecia a nadie por la belleza de sus ojos y cejas. Además, yo tampoco me encuentro guapo. ¿Son las mujeres sus benefactoras? Bergufar es mi benefactor. Tranquilo, tranquilo, profundo, modesto, maestro, solemne. La gente usa estos adjetivos cuando habla de ti. ¿Te gusta? A quien no le gusta. Tengo un lado tranquilo y sereno, pero es cierto que tengo tormentas por dentro. Intento descubrir la vida y a mí mismo como todos los demás. ¿Siempre ha tenido una vida brillante y cómoda? ¿Estás loco? Nunca tuve dinero. Sé que llevo cuatro meses sentada en casa esperando el trabajo. Me estaba echando un trozo de queso y miel a la boca. Me enseñaron a bailar y gané muy poco dinero, y después de pagar el alquiler, no me quedaba dinero. Viajé por toda Estambul en bicicleta. Iba a la universidad en bicicleta. Calcularía cuánto dinero daría al comedor de la escuela durante todo un año. Yo era operador de computadora. Con ese dinero, haría mis compras en la cantina y obtendría una tarjeta azul con el resto. Siempre he tenido cuidado con el dinero que entiendes. No recibí dinero de mis padres. Ni siquiera podía ir al cine por falta de dinero. Pero cuando comenzó a ganar dinero, dijo, este no es siempre el caso. No hay tal cosa como siempre se va a ganar. Gracias a Dios, ahora tenemos dinero para vivir una buena vida. Pero para esto, se deben pagar algunos costos. Pagamos precios por lugares donde podemos estar solos. Fuimos a Londres, remando con alguien y de parque. Los árabes empezaron a perseguirnos en bicicleta. Hola Suyayman, tomemos una foto. El. El siglo magnífico se ve en 150 países. Lo que más queremos con Bergüzar es ir a una isla griega pero tenemos miedo de no poder dar un paso.